y el conicet que quede en mano del sector privado el estado no es la solución el estado es el problema yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer como cuando era chica tuvo injerencia directa el marido de bulrich me trancé conmigo yo soy la candidata es el churrasco es muy chiquitito 600 pesos 672 pesos y ahí andamos es difícil que coman todos que se gane en la plata sirviendo al prójimo conviene mejor que le da un mejor precio como hace la gente de bien el estado solución el estado es el problema acá tienen la gran raviolada que es el estado esta es la foto del estado que tenemos hoy el ministerio de turismo y deportes afuera ministerio cultura afuera ministerio de ambiente y desarrollo sostenible afuera ministerio de las mujeres y género y diversidad afuera ministerio de obras públicas afuera aunque te resistas ministerio de ciencia tecnología e innovación hay gobierno del sector privado nada bueno salió del sector público afuera ministerio de trabajo empleo y seguridad social afuera ministerio de educación arroclamiento afuera ministerio de transporte afuera ministerio de salud afuera ministerio de desarrollo social afuera como queda el estado ministerio de capital humano ministerio infraestructura ministerio economía ministerio de justicia ministerio de seguridad ministerio de defensa ministerio de relaciones exteriores y ministerio del interior se acabó el curro de la política y aquellos que sí son políticos disfrazados de empleados públicos o si tienen que ser echados que te vas a dar cuenta porque son los que no laburan es decir bueno puede ser que poner es más a un tipo que no labura que a un tipo que labura digo por decirlo conceptualmente esto no puede ser para improvisado para gente de o sea esto no me equivoqué y escribí un paper la dirección opuesta porque me equivoqué acá es la situación es compleja porque porque tenemos un desequilibrio monetario peor que el que teníamos en la previa el rodrigazo si acabo de comprar un churrasco es el churrasco es muy chiquitito 600 pesos 672 pesos soy jubilado y busca mucho precio imagino no naturalmente si me puedo permitir un churrasco una vez por semana por ejemplo te das cuenta yo soy provinciana y me crié en la indigencia en la pobreza después comía salteado un día una vez por día bueno y a la noche algo mate cocido con pan y así bueno yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer como cuando era chica o sea tuve un comienzo de vida terrible y un final terrible dijiste que hicieron un montón de operaciones inmundas dijiste no siniestras inmundas cuál es la peor de todas por ejemplo todas las vinculadas y ahí ahí tiene responsabilidad directa la señora burri con todo el tema de decirme nazi y todas esas cosas también tuvo injerencia directa el marido de bulrich en un comunicado de daia donde lo de manera injusta pero diseñado por digamos guillermo llancos el marido de bulrich y sabrina armechet tuvieron responsabilidad directa en armar ese comunicado digamos fue corresponsable de las mentiras que dijeron sobre el acto de la amia y empezó a insultarme a mí a culpar a mi marido de algo que no sólo no tiene nada que ver sino que además es una persona que no está en política que no se mete en política que nunca se metería con él métanse conmigo yo soy la candidata métanse conmigo el que el que quiera decirme algo me lo dice a mí que yo no me meto con la hermana de emilia y nunca lo haría nunca lo haría ni con su hermana ni con ni con nadie de su familia entonces hay que tener códigos éticos códigos éticos en la vida qué tal caballero otra vez por acá vinimos a ver si mejoraron las cosas y ahí andamos es difícil que coman todos les consigo una mesa dale este trago se prepara con una medida de apero macri y humo no llevo che mike este sábado no voy a poder acompañarte a tus fiestas de cumpleaños y qué tiene que hacer trabajo siempre queriendo cambiar los planes por trabajo qué tal ya se decidieron no tenés un mejor lugar para ubicarnos porque por allá se ve todo más lindos y ese es el salón olivos es el salón vip ustedes tienen invitación para el vip no entonces se van a tener que quedar acá que hay en el vip de todo morfi chupi fiesta segarcha era pero macri para la mesa vio bueno vieron el menú ya se decidieron mira la verdad que no es fácil elegir y no las elecciones vienen difíciles hace bastante la verdad en el menú hay cada propuesta que no se entienden recomiendanos algo rico que lo más rico que tenga la casta política es muy rica yo hace rato que la vengo mirando con unas ganas pero es una locura lo que sabe